mis queridos eléctricos bienvenidos hoy vamos a conectar el PQ3198 de Gioqui en un transformador este transformador alimenta un centro de cómputo es de 225 kV tipo pedestal y vamos a ver si encontramos algún tipo de anomalía y vamos a hacer la primera configuración el transformador está conectado en delta estrella delta en el lado de alta y estrella en el lado de baja vamos a conectarlo según la configuración estrella a la salida en el lado de baja donde vamos a hacer la medición para poder ver en el cableado si nosotros le damos enter ahí nos da las relaciones que podemos tener de los tipos de cableados que tenemos inclusive más adelante van a ver cómo podemos determinar qué tipo de sensor vamos a conectar al analizador en la parte de los canales nos da las diferentes configuraciones que podemos tener podemos tener un polo dos hilos un polo tres hilos y así sucesivamente ahorita lo vamos a configurar como tres polos cuatro hilos que es la configuración que vamos a conectar en el transformador y en el canal cuatro que es el canal que les comentaba que tenemos aquí para poder hacer mediciones de un sistema y ver la eficiencia tanto de entrada como de salida en el caso de cargadores de automóviles o también pues en el caso de sistemas fotovoltaicos en este caso no lo vamos a ocupar aunque si nosotros vamos a la parte del canal cuatro podemos configurar el canal si nosotros le damos hace más de se aparece automáticamente el canal cuatro en el display pero en este caso como no lo vamos a ocupar pues lo deshabilitamos en la parte del sistema nosotros podemos configurar cada una de las características del sistema que vamos a hacer mediciones por ejemplo aquí en la entrada de voltaje nosotros podemos determinar qué voltaje vamos a estar midiendo aproximadamente para poder tener la configuración adecuada en el caso del sensor de corriente que es otra de las características que me gustó es que podemos conectar diferentes tipos de sensores de corriente si yo selecciono aquí nos va a dar algunos de los sensores de corriente o que es es que maneja la marca Gioqui en este caso el que vamos a ocupar es el CT7040 que es el que contiene el maletín de este Gioqui para poder hacer la medición ahora en el rango de corriente nosotros podemos adaptar cuántos amperes vamos a medir por ejemplo si nosotros colocamos 5000 amperes y le colocamos enter vamos a darnos cuenta que te marca ya la relación de amperes ya te lo da en kilo amperes configurado para hacer mediciones de corrientes muy altas entonces si nosotros tenemos una medición de corriente muy pequeña pues se va a ver muy poco reflejado aquí inclusive también en las gráficas que arroja el analizador de redes por lo tanto tendríamos que configurar a una corriente necesaria para poder ver las mediciones adecuadamente en este caso lo vamos a configurar a 500 amperes si nosotros lo colocáramos a 50 amperes posiblemente nos vamos a ver fuera de rango ya que en el transformador tenemos corrientes entre 40 y 70 amperes pero vamos a hacer la medición ahorita en 500 amperes en el caso del canal 4 también puedes configurar los tipos de ganchos y los tipos de pinzas que vas a configurar pero en este caso como está deshabilitado pues no lo vamos a revisar en este podemos determinar qué tipos de registros o eventos podemos seleccionar ahorita está como todos los eventos pero también puedes configurarlo para que nada más te dé la potencia de armónicos o potencia en este caso pues vamos a creer todos los registros los intervalos del time plot es a un minuto aunque se puede configurar un segundo tres segundos 15 segundos un minuto hasta dos horas aquí nos da la configuración de los armónicos en este caso también podemos hacer configuraciones de estos mismos en este momento pues no hay una configuración exacta para alguno para poder determinar máximos y mínimos y que nos pueda dar algún tipo de evento aquí podemos ver los eventos que podemos tener ayer estuvimos haciendo algunas pruebas en conexión y desconexión de voltajes y vimos que nos registra en esta parte los eventos que estamos teniendo de la medición en el caso del time plot no tenemos ningún dato porque esos datos se pueden observar hasta que hay una cierta medición y están graficados completamente en el parte de view podemos ver las ondas tanto de voltaje como de corriente en tiempo real como los están midiendo ya que esté conectado el equipo voltaje corriente tenemos nuestro diagrama facial de tanto de voltaje como de corriente las gráficas de los armónicos la lista de los armónicos que aquí nos va a aparecer desde el 1 hasta el 50 la potencia cada una de las potencias potencia activa potencia reactiva potencia aparente factor de potencia corrientes y voltajes y bueno estas son algunas de las configuraciones que tiene el equipo vamos a conectar directamente el transformador y vamos a después descargar la información para tenerla a la mano y bueno ya estamos dentro de la subestación vamos a hacer la medición con el analizador aquí tenemos que es de 225 kb as y alimenta a un centro de cómputo y vamos a hacer ahorita la colocación del equipo bueno para la conexión es como conectamos el anterior analizador por ahí les dejo el vídeo para que puedan ver pues cómo se configura la conexión es lo mismo tenemos que cuidar que en este caso tenemos la estrella x1 x2 x3 se tienen que colocar los bornes de voltaje correctamente en cada una de las fases y también conectar los amperímetros por fase tienen que estar alineados el caimán rojo tienen que estar alineado con el gancho de la fase 1 o x1 si no están correctamente alineados en el analizador pues obviamente que las mediciones van a ser erróneas se tienen que cuidar la dirección si se dan cuenta el gancho tiene una flechita esta flechita va directamente a la carga es decir del transformador a la carga para que nos dé pues la potencia de forma positiva como la necesitamos para poder analizar el sistema y ya estamos revisando el transformador tenemos los canales 1 2 y 3 con voltaje corriente aquí se dan cuenta es muy poca la corriente 16 14 y 17 nos vamos a el botón de estar le damos estar y aquí nos da la señal de que está en espera por lo tanto está configurando para poder empezar a grabar en cuanto pase a la parte de abajo de grabación pues ya estarán grabando los datos del transformador y del centro y en este momento ya está grabando el equipo vamos a dejar un ratito para ver pues lo mayor posible de la grabación recordemos que esta es una prueba del equipo por lo tanto no vamos a dejarlo midiendo durante mucho tiempo y bueno ya vamos a parar la medición de el equipo le tenemos que dar en el botón stop y te dice que si está seguro para poder terminar le demos enter y se queda en análisis ahí está el sistema ya con la grabación del transformador ahora lo vamos a pasar a la computadora y una vez que ya se terminó de grabar en el transformador lo que tenemos que hacer es conectarlo aquí en las terminales vamos a conectarla directamente usb y conectamos a la computadora y una vez que se conectó a la computadora se enciende el equipo y el equipo nos indica que está conectado usb y entonces ya podemos revisar el programa en la computadora y una vez que ya se conectó el analizador tenemos que tener instalado el programa pq one que es una aplicación gratuita que jockey nos brinda para poder analizar los datos de las mediciones que hicimos con el analizador de redes en el sistema en este caso pues bueno tenemos unos datos bastante pequeños ya que hicimos una medición de prueba no es un análisis grande como tal pero bueno así como pudimos medir una hora dos horas en un solo día podemos medir dos tres días cuatro o una semana para poder analizar los sistemas de manera muy compleja nos vamos a ir a la parte superior izquierda tenemos una carpeta le damos clic dice abrir carpeta le damos clic y aparece pues la conexión del usb o la conexión del equipo que estamos analizando le damos clic en la carpeta donde tiene todo lo que guardamos durante la medición y nos da una advertencia para poder decir la advertencia dice agregar carpeta de datos de medición a lista de datos y decimos que sí una vez que nos abre tenemos toda la lista de mediciones que hizo y los eventos que pudimos recolectar de la medición le damos clic a todos para poder analizar completamente todos y nos abre todos los datos de nuestra medición en este caso pues la medición fue muy pequeña pero podemos darnos cuenta de todas las características que tiene el programa de p cuban tenemos pues la tendencia detallada de todo el sistema tanto de voltaje rms corriente rms frecuencia tenemos voltaje corriente tenemos frecuencia del sistema tenemos desbalance tenemos los armónicos que es bastante importante tenemos las fluctuaciones la potencia la energía y también la demanda en este caso si se dan cuenta tenemos una medición muy pequeña en esta parte porque pues el evento de medición fue muy muy pequeño entonces lo que vamos a hacer es ajustar a la medición que nosotros tuvimos y como pudimos ajustar la línea de tiempo para poder ver las características en el tiempo que nosotros medimos nos vamos a los íconos que tenemos en esta parte si se dan cuenta dice un más y dice un menos y podemos ajustar la línea de tiempo para ser más pequeña o más amplio y analizar cada uno de los detalles del sistema en este caso pues tenemos las gráficas en la parte de abajo de voltaje y corriente los cuales pues relativamente normal a la hora de que nosotros analizamos algunas fluctuaciones también vemos algunas fluctuaciones ya que estuvimos pues desconectando y conectando el equipo para ver algunas características de este mismo en el caso de los voltajes no hubo gran mayor problema se dan cuenta pues en la línea 1, 2 y 3 los armónicos no pasaron del 1% 1.4 los armónicos de la corriente los valores de los armónicos tanto de i1 i2 e i3 en el caso de h5 h7 pues son notablemente más altos hasta 9.27 y 12.16 respectivamente esto puede indicar que una carga pues no es lineal significativamente en el sistema pero generalmente esto indica la presencia de muchas computadoras OPS equipos electrónicos si los niveles de los armónicos en corriente están afectando la operación del sistema se puede considerar soluciones como pues filtros de armónicos activos o pasivos o mejorar el diseño de la instalación eléctrica para redistribuir las cargas adecuadamente pues el programa realmente es muy completo tenemos pues la tendencia detallada voltaje corriente tenemos frecuencia desbalanceo de fase armónicos fluctuaciones potencia energía demanda y otras características que podemos ver lo que me gusta mucho de esto es que a la hora de que nosotros le damos a este pequeño icono donde está pues como un analizador con los engranes pues nos da todo el estado del analizador de redes con el que se hizo la medición pues nos ahorra mucho tiempo ya que además del análisis que podemos hacer propiamente como analizadores del sistema o con los odores de todo el sistema o de las características que pueda tener un sistema eléctrico podemos descargar pues el informe si nos vamos a la parte de aquí que dice informe hay un pequeño icono como de word si le damos clic nos dice cómo podemos configurar todo el informe podemos escoger cada una de las características que nosotros necesitamos de este sistema para poder entregar el reporte al darle todo podemos seleccionar todas las casillas igual en la parte de abajo si nosotros le damos todo pues indica todas las características que te arroja el sistema al analizar pues con el gioco y 3198 y este es el reporte que nosotros vamos a tener nos da el título podemos darle un título indicado nos da obviamente que luego de gioco y todas las características que se configuran al principio antes de hacer la medición y si le damos un poquito para abajo pues vamos a tener todas las gráficas tanto de frecuencia voltaje corriente las gráficas que tenemos de voltaje y corriente a las tres fases demanda máxima la energía consumida en un determinado tiempo y cada uno de los armónicos que nosotros podemos tener en el sistema en general el analizador de calidad de la energía pq 3198 junto con el software pq one ofrecen una solución completa y precisa para el monitoreo y análisis de calidad de energía gracias a su capacidad para capturar una amplia variedad de parámetros eléctricos detectar anomalías proporcionar informes y esto se convierte en una herramienta indispensable para todos los ingenieros y técnicos que buscan optimizar la eficiencia y la fiabilidad de sus sistemas eléctricos si buscas una herramienta que combine precisión y facilidad en el uso y análisis avanzado del pq 3198 y el pq one son la elección perfecta nos vemos mis queridos eléctricos estaremos realizando más vídeos de dispositivos como este muchas gracias por su atención nos vemos en el próximo vídeo